¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. , lás spun. ¿Cómo es de acá atrás? Narano. Verde no es. Amarillo. Bordo. No, color de catar. O color de boca, Lolo. No, color deEntrejo. Si hay que ver en el lugar de la tierra. Si hay que ver en mi posición es que tiene el lugar marido. Digo, mira, mira. Digo, ¿cómo la dice? No, no, no. ¿Cómo la dice? ¡Me vas a hacer todas las manos! ¡Vamos a hacer todas las manos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 Si, media atrás, pero no es acá. Cuanto que no vemos una pelea, no me guste. Es culpa mío, sos dos. Cosa como Facu, boludo. Ah, que viene se pelea. Yo también. Ata, cobró, cobró, cobró. Ahí están. No me gusta, cobró. S todas divisiones. Hay y seis. Cuatro, cuatro. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto va el chico? Ganar a la gloria, ¿no? ¿Cómo? Me mataste, boludo. No, si te digo te miento, boludo. ¿En serio, boludo? Yo te iba preguntando cuánto era el artículo hará de 1800. ¡Gracias! ¡No! ¡Qué tal, tío! ¡Vamos! ¡Al alta! ¡Ahora! ¡Vale! 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 Una más. Una más. ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! ¡Está 5 a 1 el partido! ¡No lo toqué! 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 ¡ ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah, los traigos! ¡Gracias! 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 ¡Muchachos, juegan al fútbol! ¡Muchachos! ¡Citamos al fútbol! ¡No te llaman al fútbol! ¡Se comen la pez! ¡Se comen la pez! ¡Vamos, juez! ¡Jué, se te tiene! ¡Salile! ¡Se va! ya está Medeiros a generar ropa no tengan miedo juegan acá ya le dicen los tres